Un cordial saludo a la comunidad zarzaleña. El Hospital Departamental San Rafael de Zarzal los invita a participar de la jornada de vacunación contra el COVID-19 con la dosis de refuerzo, dirigida a la población mayor de 70 años que hayan cumplido seis meses después de la aplicación de la segunda dosis. Igualmente, invitamos a la población de 12 a 17 años acompañados de sus padres o un adulto responsable y mayores de 18 años con o sin enfermedades de base a recibir su primera dosis. Esta jornada se realizará en las instalaciones del Hospital Departamental San Rafael el día lunes 18 de octubre del 2021, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde jornada continua y hasta agotar existencias. Recuerden presentar fotocopia del documento de identidad diligenciando dirección, barrio, teléfono, correo electrónico y EPS. Y en el caso de la dosis de refuerzo también deberán adjuntar carné de vacunación. Recuerden, las vacunas son seguras, vacunarse es un compromiso con la vida, tu salud está en tus manos, los esperamos. Gracias por ver el video.